a decirte esto no es mentira ni nada loco más de cuatro veces más de cuatro veces no al día no cada dos días vamos a ponerlo así eso era todos los días todos los días descansamos los días que no nos veíamos porque ya vivía en otro lugar vivía en otra ciudad cuando ya venía un día venía el próximo día entonces no nos veíamos por un día y volvíamos y nos veíamos por tres días después no nos veíamos por un día loco eso era parecíamos conejos mira el koi dónde está koi mira 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 cómo dejaron al koi espérate es que koi es el único que queda de no vaya no mames no 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 mira kose no va no va entró a zona ellos entraron a zona y koi se va a quedar atrás increíble yo soy un hombre comprometido ya casi casado sí sí pero y antes de eso robert no va koi se quedó fuera de zona claro que pero es que tú sabes que esto estos chicos de nova lo que van a buscar ahora mismo es pelear ellos lo que van a buscar es pelear ahora mismo no va es un equipo malísimo en de los árboles en en bootcamp espérate capito me estaba llamando le dije dale disco porque creo que él no iba a poder pero no sé esto se va a transformar en un caos pero un buen caos a favor de nuestro show corsario y mira al paciente se mueven ya muy compactos van dos sumamente pegados ahí en el buggy ya lo ve claro que tú dices mani pero vete tranquilo pasa tiempo con la con la mamá tuya ah no 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 yo vine ya para acá pues viguete ahí viene terminate eh pues a llámese yo creo que tú estás dando lo correcto este lo que estaba echando era un polvo este es hablador también ya van moviéndose tú sabes que ya me son de una vez salto con esa vaina por otro lado es adrián que se lleva a mafioso termina colgando los tenis el color de perdón era swag en el que cuelga los tenis por parte de alfa 7 mafioso también ya está perdiendo chaiote solamente queda revo y cari lo que fueron los sortudos después de esa rotación a tonisport no sé qué está pasando con el campeón de la TAM algo debe de suceder de manera interna Corserio porque está totalmente desaparecido Revo ya observó movimiento por el costal de derecha alfa 7 está muy complicado y esto es muy pero muy buena noticia para INF diablo quien es que tiene SMK capito esto está picante qué ha pasado Fogón Fogón alfa 7 le pasó a INF el top de la tabla está ahora mismo míralo aquí arriba Goten Higo está apretando la situación pero ya se lo llevaron esta partida Uy le pegó Headshot DJ no perdona lo tira al piso no no que hay que levantarlo pero cuidado que las levantas se vienen las deto sube y responde fuerte le cubren con lo que tiene la escuadra de MSX que no se desbande que no se desespere tienen la ventaja habían comenzado con uno bajo y ya está Jay cae implacable el juego eso sí logró lanzar a esa deto esa deto mentirosa le llegaba a la escuadra de MSX es uno menos totalmente confirmado tiene que se despide se la va a jugar Fogón sabe que no le queda otra en todo nada porque si no se le puede desmantar la escuadra entera ahí viene Wacho saltando del cielo Dios mío no lo recibió con plomazo fuerte Fogón no perdona se empieza a aplicar los primeros auxilios se empieza a caer a pedazos Mesexis el sueño Jameson dijo llévate de mí Jameson ya me soy bien inteligente le mete presión a todos sin misericordia sin miramientos en coma queda pobre muchacha ahora cada vez que que vea sus fotos me voy a imaginar que MS estuvo como como conejo ahí metido ay 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 pero como ustedes saben quién era Dios mío se fue en F oh oh no no pongan alfa 7 pongan alfa 7 no Cajillo loco haciendo de la de él se fue Bulu creo o no se fue ese este final va a estar de loco este final va a estar de loco capito tiene que quedar alfa 7 ah tiene que rascar más puntos de posición no necesitan tantos para poder superar a Inference Rage en la tabla general Elian Kidd por otro lado castiga a Magrelini también castiga Rojas empieza a darle Bulu Chapdan a todos los equipos que comienzan a acercarse por los alrededores ahí vemos cómo están posicionados en el mero corazón de la dama de blanco Corsario tal cual llegaron a su corazón y vamos a ver si los acoge por ahora esa excusa yo la he dicho también pero y en F y entonces y en F bueno está perdiendo fuerzas aunque alfa 7 no tiene un solo punto pero significa que alfa 7 se va a quedar en primer lugar después de esta partida así o así como quiera ahora ustedes saben que miren ya Koi ni se ve ya Koi ni se ve ya ustedes saben quién va quién se va a llevar el segundo lugar verdad pero Nova es muy inteligente porque están haciendo kills mientras Koi se está curando fuera de zona capito ya Koi tiene dos zonas manning curándose fuera de zona o 3 que bajo a boca tiene Koi se fue alfa 7 sin puntos se fueron pero siguen en primer lugar conseguimos el instagram cuando subiste una foto con ella una vez sí sí no tranquilo tranquilo que ya eso es el pasado metan mano qué es lo que están diciendo eh vainita por ahí vainita porque lo tiran al piso Fernan y está difícil el poder levantarlo en esa posición casi no queda espacio muy bien hay Reyes acaba de percatarse de que había alguien de INTC ¿quién es que tiene 9 kills? y todo lo elimina implacable el juego de los dioses mayas en este mapa no me digas que bueno rezos que tiene 9 kills y le va a quitar el tercer lugar loco no se va el campeón de brasil nos quedamos con 4 equipos 10 jugadores con vida a Nova avanza puede puede llevársela el equipo de Bullock Chaptain aguantan con 3 operadores habilitados están igualados en números con la escuela norteamericana cruzada tremendo la respuesta por parte de Reyes con la guata chanchos no termina poniendo la deus mete un poco la cuchara en la sopa se lleva Kainez esto puede ser para la tarde amigos Bullock Chaptain coronados nuevamente en este mapa tropical verdad Nova no tiene a nadie en zona mi gente ¿dónde está Nova? y son 400 kills que el coge ya lo sabe ese tigre manín dile que cierre esa boca dijo Robert capito un hater es verdad un hater es verdad capito por favor que la gane Bullock es el buen Chisicode en contra del dios de la muerte y la destrucción sigue el preferente no se fue persona se fue persona a la dama de azul vamos Folo esta mas cantado que el es de Juan Gabriel Corsero a menos de que el buen Folo pueda sacar el clutch de su vida aguanta el latinoamericano pecho tierra parece que no lo ha visto mas dios no vio el pixel ahí entre los entre los arbustos entre las plantas viene Folo no se lo quiso llevar no se lo puede llevar mas bien si Lorano Quiarro y desde el fondo viene y quien es que se esta curando diablo este tigre es un caso serio loco wow el ultimo botequín y se lleva al segundo lugar otra vez ese tipo loco hay que banearlo de este maldito torneo ese tigre hay que hacerle una vaina para que no pueda entrar esa ultima partida guacho y cual es Elian Kid el rubio de la derecha Elian Kid si el BeWoof ni que es BeWoof se parece a BeWoof o no? jaja tiene un pago americano adiós